Hola a todos, pues bueno, si sé que en su casa a lo mejor tienen un modem ya sea de la compañía, que sea en el caso de México, pues tenemos Easy, Total Play, Telmex, etc. Te preguntarás para qué sirve este USB que tenemos en la parte frontal en el caso de Easy si es Telmex o Megacable o Metro Red o otra compañía pues bueno, es exactamente la misma lógica tiene tres, tiene muchos usos, pero te voy a dar tres uno es pues para que le des servicio al modem no te conectes con una computadora y por línea de comandos puedes ingresar y poder configurar tu modem dos, te sirve pues para cargar tu celular y número tres, si tienes un disco duro o una memoria USB puedes hacer que la información esté en la nube o en su defecto que con un explorador de archivos desde tu celular subas y bajes información sean películas o que en tu televisión igual puedas accesar a todo tu contenido y reproducir contenido multimedia vamos a ver si es cierto en este caso voy a tener, oye, esta es una USB y la voy a introducir en el modem pero antes de iniciar ya conecté la memoria USB tienes que entrar a tu modem, en este caso es 192.168.01, entramos tu usuario es admin y el password por default es password, literal en inglés le pones apply vamos a iniciar sesión bueno, aquí ya conecté la memoria USB aquí está conectada perdón que lo mueva rápido nos vamos aquí a la parte que dice USB y nada más quiero confirmar y ver que vean que en efecto si te está y aquí está la memoria, miren yo tengo una memoria de 64 GB aquí está y aquí vemos su capacidad su almacenamiento aquí de rápido te voy a mostrar algunas opciones en otros videos te voy a decir cómo la compartes cómo le pones una contraseña cómo subes el contenido desde tu celular cómo en tu televisión Smart puedes ingresar al contenido y visualizarlo pero aquí estamos visualizando cuál es la IP con la que entras los archivos que vas a compartir cómo quieres que se llama y el control de la USB aquí puedes poner tus accesos de password por medio de Zamba qué usuario quieres que entre con qué password etc, etc, etc entonces pues hasta aquí dejo el video amigos y espero les guste